Signo Leo, que es signo fuego y signo masculino. Leo. Leo, este clip va a revelar unas cosas que te van a dar vergüenza, que no has hablado con otras personas. Estás pasando por algo en tu vida un poco feo y sería normal compartirlo con los seres queridos para que te ayuden o para que por lo menos sepan. Y no lo has hecho por tu autoestima. No quieres pedir ayuda o no quieres que sepan que tú tienes una situación que tú no tienes bajo control. Ok. Leo, ¿sabes qué? Este eclipse va a quitarle un velo a esa situación y eso se va a revelar en grande. Tú no vas a estar en control de la información. Y puede ser que haya temas de administración, de jefes, que van a enterarse de esto. O sea, podría ser un poquito más privado si tú manejas la situación, Leo, le pides ayuda a otra persona o comentas, mira, esto está pasando, que no debería estar pasando. No lo hiciste por tema de autoestima. Ahora se va a enterar todo el mundo y vas a pasar la vergüenza porque te estaba pasando a ti. Entonces, Leo, no hagas eso más. Y todavía tienes tiempo para medio controlar esta situación, revelando esto a personas que se van a enterar, de todas formas. Y si no quieres pedir ayuda, perfecto. Pero un poquito de ayuda emocional y espiritual lo necesita todo el mundo. No dejes que tus temas, Leo, de autoestima, te mantengan en soledad, en momentos de peligro y momentos de traumas y que después todo el mundo se va a enterar de todas formas. Así son los eclipses. Van a sacar al aire para que todo el mundo lo vea si es que uno no ha manejado la situación. Con Leo, vamos ahora con Virgo, que es signo tierra y signo femenino. Virgo, ¿qué te va a pasar con este eclipses? ¿Cómo te va a influenciar? Virgo, yo creo que tu vibra ha aumentado mucho, es positivo. Y yo creo que estás mirando alrededor de ti, viendo amistades, viendo cosas y diciendo, o sea, es que yo no sé, pero yo no me siento cómodo aquí ya. Correcto, Virgo, correcto. Ya no estás cómodo con una vibra de anterior que es donde estabas muy en tu casa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No dejes que el eclipse tenga que resolver esto. Ve separándote poquito a poquito de personas que tú notas que ya no eres compatible con ellos. Muy claro, Virgo, tiene que ver con personas y situaciones alrededor de ti donde estaba tu vibra, tu frecuencia, tú en tu casa, pero ya no. Entonces, maneja esto. No dejes que el eclipse te lo maneje, porque después se pone más feo. Súper. 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 Gracias por ver el video.